hoy día nos vamos a pegar un vídeo un poco distinto, no quiero editar voy a solo bajar. estoy acá en un altahue, una de mis pistas favoritas, tiene harta roca, ya tengo un vídeo acá así que aquí me encuentro con un amigo Vicente, Cuidoro, le queréis mandar un saludo a tu papá, a tu mamá, alguna compañera oye cuéntame, me estáis hablando de la niña del colegio, le queréis mandar saludos, aprovecha Maida, trabajas para ti, jajajaja, buena perro oye mira me acabo de comprar un juguetito nuevo, igual no se nota, un gimbal un estabilizador de cámara así que espero que el audio se escuche bien y vamos a tratar de ponerle uno para abajo vamos para allá aquí le damos la primera bajada uuuh que pasó con la transmisión nos vemos abajo o no paremos el tiro, paremos el tiro, arreglémosla que te pasó? andai con guanat o no? no nos vemos abajo ya ya con cuidado brother bueno esta pista chiquillo ya la conocen y la vamos a disfrutar parte curva a la derecha uuuh se me desconecto una cola ahhh casi choque con la con el cactus oye no ando hace n tiempo y ando muy emocionado hoy día esta muy bueno el día esta un poco nublado pero esta bastante bueno aquí la pegaremos un poco esta pista es bastante técnica como ya se lo han menciono en el video anterior o sea en el anterior un par de videos atrás en altagua para los que quieran venir sigan el link ahi esta todo de lado chuchaya ahi uuuh el bienbal sigue funcionando tiene izquierda un par de rocas un par de rocas 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 bien pasamos una de las cosas que no saben el video anterior es esta subida un par de rocas 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 Y seguimos Oye, estoy bien cansado Estoy muy fuera de training Solo he trabajado En Trekmo Sport Para los que necesitan algún servicio Estoy bien encargado del servicio técnico Así que Mejor servicio, cabrón Llevarlo con confianza Haciendo marketing Oh, estoy fuera de training Muchos completos Ya, vamos a ponerle Oh, está rico el día ¿No estamos frenando? Yeah Uh Y se viene un salto No puedo hablar Salto físico Permiso Gracias Paquio No conozco este salto Así que Ah, era plano Lo vengo hace rato Lo pude hacer en una carrera aquí Estuvo, creo que estuvo bastante bueno Uh Uh Aquí entramos Aquí entramos a la sección más empinada Está lleno de rocas Bastante técnico, chiquillo Cuidado 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 Algo simple Probando gimbal Espero les haya gustado Chau, cabrazo Chau, cabrazo Chau Chau